que hay amigos cunicultores estamos en la cuarta reunión de cunicultores unidos acá con unos integrantes no son todos ya saben que esta vez fue en iztapalapa acá en granja de la les vamos a dejar un poquito de lo que se habla en estas reuniones para que conozcan la temática de este de este grupo si tal vez no se aguanta hasta temperaturas de hecho ya ves que hasta cambian de color de intensidad de pigmentación conforme a la temperatura de hecho yo le comenté la otra vez a él porque los que me salieron unos tipos cenizos pero salían cenizos cenizos y no entendía por qué hasta que un día verdad que te pregunté por qué me salen que es por el tipo de pigmentación y después seguí investigando y que no que era es por un gen pero no recesivo sale así para mejorar el pigmento pero al final cuando están grandes se te mete un california y bien pigmentado pero si es por la temperatura no nos vamos a enfocar tanto en tamaños no en pesos exorbitantes sino no vamos a mantener en el peso que lo mencionamos que es 5 900 para arriba en los colores que se manejan que son los 7 por el beneficio del animal una por la raza por conservar la raza y por mejorar bueno mejora la vida y dos dos tipos de personas a la persona que es criador que se que está buscando el porvenir y el bienestar de los animales y el comerciante que ve el beneficio de su bolso el beneficio pues vos como decías que se reproduzcan no importa tal cual así sean 10 10 10 crías este las vende como pie de cría aunque vengan tres o cuatro chicos o uno que otro peludo y el que se dedica a lo que es el el pie de cría o el criador que se dedica a agarrar a sacar lo mejor de lo mejor de lo mejor a lo mejor son ocho de los ocho tú los ves muy bien pero desgraciadamente entre más sabes más aprendes más vicioso te haces de la mejoría y entonces el que le veas un pequeñito detalle aunque tú lo veas súper bien se va a la cazuela ok si lo vende se vende que se tiene que vender como como precio mascota no como pie de cría pie de cría es el que para mí este es el mejor de lo mejor que lo quiero para mí y los parámetros este es el que tiene más pegado a los parámetros es el que quiero para mí es el que te puedo ofrecer ahora viene una pregunta como que pues muy fuerte no a lo que no se pide cría que se deshace se desecha para carne para que realmente si tú haces un se le llama selección rigurosa si tú como creador en tu plan de trabajo está la mejoría el que no cumple para la carne desgraciadamente hay gente que los vende y como pide cría y ese es lo malo es el daño que se le está haciendo a la conicultura ahora yo voy a comentar algo pero como como informar esto si la gente que nos adquiere los conejitos les gusta el peso le gusta una coneja con su papada les gusta que estén monstruos entonces que como los podemos informar explicar a la gente más que nada que existen estándares que existe un una manera en que se puede trabajar mejor y que cada ejemplar debe de tener ciertas características y explicarle a la gente las características primordiales de cada raza para que ellos sepan un poquito más y se den cuenta que hay cosas que no convienen para además es como el con el animal este el puc el perro todo el mundo le gusta todo lo quiere pero fisiológicamente no sabe que es un animal que sufre mucho hasta para respirar o sea es una agonía de esos perros y es lo que no sabe la gente lo compra porque está bonito pero no sé no se toma el tiempo por informarse de que el animal fisiológicamente está muy mal son demás que sufre entonces lo podemos tratar por el tema de que bueno si tenemos un conejo con exceso de peso pues le va a traer problemas en convencionales sus articulaciones problemas en su metabolismo para que nos compren la idea de que el estándar racial va no sólo enfocado a que nosotros digamos ahí queremos hacer un estándar y así no que es un beneficio también para el animal y obviamente yo he visto gente que tiene animales grandísimos 689 hasta y es que es que se llama la atención pero ese animal no te va a servir si no te va a servir para los nueve o diez meses y no reproducen la pura granja queda obeso y el macho no te monta y la coneja no te reproduce ya para que sea considerado denominado pie de cría hay que esperarse hasta cierta edad de dos meses en adelante de dos meses porque ya no lo haces la edad de los dos meses es cuando tú observas al animal prospecto ah ok sería un prospecto porque para ti de cría tienes que empezar a trabajar exactamente tienes que empezarlo a trabajar y saber que te da a ver si es si es muy fértil si realmente tiene un líquido muy alto si cumple exactamente por los estándares si te dio la misma herencia de tus antecesores si no se hace bravo el tatuaje es esa doble arma el tatuar es doble arma porque porque te puede salir si te sale bien te elogian si te sale mal te evidencian los gigantes de Flandes yo esperaba hasta los dos meses para destetarlos porque era cuando ya la mamá ya no los acicalaba ya no les daba leche ya comían solos ya se valían por sí mismo entonces ya no les daban tanto el cariño ni el calor de la madre no lo extrañaban porque cuando es antes se estresan les adiarrean no comen se enchirgan y eso es malo para un gigante o sea todo lo que le pierda peso o le quite talla es malo entonces yo lo que a otros a otros criadores esto va hasta los tres o cuatro meses así es pero pues yo digamos a los dos meses que es lo que hacía retiraba a la mamá de la jaula dejaba a los conejitos adentro para que no extrañaran su jaula exacto y ya después se quedaron una semana en la observación en esa semana en la observación yo desparasitaba de vitamina y también aclarar que si no están dentro del grupo no significa que tengan mal o sea solo así es ellos están no y de hecho el grupo no únicamente esto los de aquí tenemos buenos hay gente que ni siquiera se está pegado en ningún grupo ni nada pero tiene muy buenos animales muy excelentes animales y no nomás hablamos de gigante hablamos de todas las razas que tienen muy buenos animales Jesús Brindado es uno de ellos él trabaja solo y tiene muy buenos conejos la verdad tienen muy buenos conejos la coneicultura para mí y yo siento que creo que para todos es un arte y el arte no en el arte no hay malas prácticas en el arte simplemente es tratar de sacar lo mejor tanto como persona como de lo que estás trabajando que son los animales darles darles este la mejor este los mejores cuidados que tengan una excelente vida que los animales o sea tú cuidas a un animal y lo tienes en perfectas condiciones el animal te va a responder claro vale si tú descuidas al animal si tú nomás lo quieres explotar pues es donde van a empezar a ver los problemas entonces la coneicultura para mí es un arte porque es algo que tienes que ir aprendiendo es algo de lo que te apasionas te enamoras y vas viendo resultados con cada cámara ves la maravilla de la vida ves muchas cosas hasta cuando se te muere uno te duele es algo que te apasiona que de alguna manera te nutre como ser humano como creador como persona pues no sé si se puede retomar un poquito el intro de la plática de lo que es la federación para que les quede acá en cámaras ok bueno la federación que estamos haciendo de hecho ya tenemos varias personas de Veracruz de Puebla de San Luis Potosí del Estado de México de aquí del Distrito Federal es 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 un grupo que estamos tratando de realizar para poder apoyarnos es un grupo de apoyo en el cual vamos a trabajar de la manera correcta apegándonos a estándares para mejorar la conicultura en el país no nos vamos a ir nada más en una sola raza sino en las razas que manejemos todos los que estemos en el grupo ¿por qué? porque pues es beneficio para nosotros como productores y para la conicultura en el país para que no se pierda de por sí no tenemos mucho no tenemos porque está muy muy mala la conicultura en el país por las pérdidas que ha habido la fibra hemorragica todo ese que ha provocado un gran impacto pero se puede hacer algo hay que hacer algo y lo podemos hacer se puede hacer y es cuestión de trabajo es cuestión de aptitud y de hecho abro la invitación a quien quiera ser parte de adelante este no no es un grupo cerrado al contrario es para mejorar y quien quiera aprender y quien quiera de verdad hacer las cosas lo vamos a hacer no digo hacer bien las cosas nada más porque yo las digo es porque hay algo que nos respalda que son los estándares que existen de cada raza de los conejos que existen es ahí donde nos vamos a pegar no va a ser porque yo lo digo o porque el señor Dugo dice o porque acá mi tío Fernando lo dice no es porque hay algo que nos respalda y hay antecedentes existe larva o la la unión europea es lo que nos va a respaldar y es a lo que nos vamos a basar vale y va a ser un trabajo obviamente no de de la noche a la mañana va a ser un trabajo que pues va a tomar tiempo pero hay que empezar a hacerlo para que para evitar todas esas cuestiones de que desgraciadamente se está deteriorando muchas razas digo yo veo un un Nueva Zelanda de otro país y orejas cortitas bien chatos bien proporcionados es un animal compacto pero se ve fuerte y veo un Nueva Zelanda de aquí del país y pues nada que ver entonces se puede mejorar si con lo que tenemos se puede trabajar pero hay que trabajarlo hay que buscar la manera en mejorar esa línea no nada más agarrar y vender hay que buscar ese estándar en el animal se puede hacer pero es cuestión de tiempo y yo invito a todos los que quieran participar en este proyecto es una federación no nada más es una unión federación que quiere decir que va para todo el país les digo ya tengo personas de de otros estados entonces este pues quien quiera con todo gusto aquí estamos ¿para qué? para hacer un mejor trabajo para mejorar la conicultura y pues bueno lo bueno es que contamos con personas que nos están apoyando el señor Drugo el señor Fernando el señor Francisco acá el señor Héctor ¿qué es lo que trabaja? mira yo 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 tengo ahorita gigantes yo he trabajado todas las lunes todos pero a mí porque me gustan lo único que pues por lo mismo de desorientación yo tenía unas líneas bien de creadores así y he conseguido sementales en X lugares y no no he seguido las líneas correctas de la que se deben seguir gigantes tengo animales grandes fuertes y cárnicos pero no llevan una línea entonces últimamente he metido unos sementales pintos grandes fuertes pero no pero digamos su objetivo que es la carne yo lo vendo no vendo yo es pura carne pura carne casi la utilizamos para el consumo pero en estas épocas que estamos viviendo ya no nos podemos dar esos trucos ya como quiera entonces me acerco a ustedes para crear una idea diferente si sigo o ya de plano me deshago de los conejos porque está pesado ahorita con la situación de los alimentos estamos viviendo y hablando de los alimentos yo voy a producir yo creo esperemos si no pasa nada a partir de septiembre vamos a producir ya alimento el pelo pero con un costo a un 40% menor aproximadamente un 40% menos que el comercial y con las mismas cantidades de proteína que debe de ser o sea igual de beneficioso que está en el mercado así es inclusive ese es uno de mis retos yo de alguna forma he dominado producir carne en mi aspecto con una línea o con otro el animal es un carne y por la situación que estamos viviendo o que se puede vivir de que va a haber falta de alimentos el conejo es un excelente conducto para producir carne no nada más para nosotros sino un estándar más grande de población y que en determinado momento una especie de visión ambiciosa es de que podamos llegar a sortir a las casas de todas las personas ese elemento con la carne y de buena calidad ya que me dedico ya más bienvenido a la mascota ya llevo lo que hice aquí dos años de la cunicultura y me dedico a la mascota y al cárnico nada más que por la zona por donde vivo no está muy como muy reconocido todo esto de la cunicultura y si está muy ¿dónde? ¿en Toluca? en Villa Victoria es en la orilla pero lo que es allí es la mera más alta pero el centro pero Villa Victoria casi no 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 de hecho no se consume mucho ni en carne ni en mascota y está muy más ganadería es que es de Toluca hacia la ciudad de México ah ¿dónde van? donde está la marquesa o Coyoacá esa zona esa zona es la del consumo de Coyoacá en Huixitiluca en carne y también los criadores pues todo lo que es pasando Toluca más rumbo a valle está muy evaluado todo lo que es el conejo y de hecho pues la que me gusta es lo que son las mascoteras el gigante de Flandes no lo tengo nada más tengo por ahí un ejemplar acá de mi amigo por nada más por puro gusto pero me dedico yo más a la mascota y el de carne también para dar un poco más de seguimiento y dar a conocer lo que es esta parte de la conecultura en otro lado si supieran que el conejo se puede hacer en cualquier platillo de hecho eso es lo que lo que vamos a hacer nosotros como equipo difundirlo más desgraciadamente no es una carne así comestible como el pollo eso es lo que pasa no tienen el conocimiento si es comestible pero la gente por costumbre o por ideología es como un tabú gastronómico que dicen ay no como te vas a comer un conejito como te vas a comer un conejito en barbacoa en barbacoa en birria en birria en carnita en hamburguesa en hamburguesa en picadillo en hamburguesa en longaniza en salchicha es masa se extinga de conejo queda bien rica albóndigas al pastor en hamburguesa en hamburguesa realmente se puede hasta esa rachera de conejo es como la carne de pollo en torta en taco en tostadas pues de hecho es parte también de lo que vamos a difundir nosotros como conicultores también igual el consumo del conejo por eso es que vamos a trabajar en equipo vamos a ser un equipo en el que vamos a aumentar la conicultura como un arte y obviamente parte el arte gastronómico y aparte el apegarnos a los estándares en la familia entonces cuál es el problema lo pueden comer hasta los diabéticos ah no es una carne muy muy buena para debes yo cuando tenían bastante conejo le regalaba mucha carne a unos abuelitos un asilo de ancianos que está acá para la salida a Puebla la vieja llevaba mucho para la gente los diabéticos están perdiendo muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video se los agradecemos van a mandar unos saludos acá los integrantes de de Cunicultores Unidos hola que tal la granja manda saludos a varios de los integrantes de la federación mexicana de creadores de conejos al señor Octavio a la granja el bucanero a la granja el paraíso la granja Cunicula Rancho el Calvario a Andrea de la granja Clara a Juan Elu a Javi Ram hasta Veracruz cuídense mucho amigos aquí estamos disfruten el video muchas gracias gracias